¿Y ustedes se imaginan estar con una mujer adorada, que le cante ante las adversidades de la vida y que les lleve un mensaje sensacional a uno? Pues sí, esta vez les traigo a una persona sensacional. Ella es Elizabeth Sánchez. Bienvenida, Pau, te lo muestra cómo está. Muy bien, muy feliz de estar hoy contigo. Cuéntanos un poquito cómo nace todo este vínculo con la música. Fue muy interesante porque yo nada más quería cantar para poder ser sanada de todo el dolor y el sufrimiento que yo tenía en mi corazón. Mis padres no supieron de mi acoso hasta que yo llegué a mi etapa de la adolescencia. Y yo notaba que cuando yo cantaba, yo se me sentía en paz. Me sentía que Dios a mí me estaba diciendo, Elizabeth, con esto vas a poder sanar tu herida y vas a estar tranquila. Yo le digo que yo nunca pensé en contar mi historia públicamente porque tenía miedo a cómo iba a ser aceptada. Porque el decir una persona que tiene una discapacidad y ha sufrido acoso a veces no llega de una forma adecuada para cada persona. Así que yo siempre tengo mi cuidado y mis formas de hablar con cada persona en la cual Dios me da la oportunidad de conocer porque Él sabe y conoce mi corazón. Y yo gracias a Dios sé muy bien cómo hablar con cada persona que Él a mí me trae porque creo que ese ha sido otro don perfecto que me ha dado. O sea que tú siempre cantas, es música cristiana, se puede decir. Tienes dos temas en este último trabajo que se llaman Adorable Salvador y no temeré. ¿Me puedes hablar de estos dos temas relacionados? ¿De qué se trata? ¿Por qué los escribiste? Adorable Salvador lo escribí yo y la música es de mi productor, Moisés Carrasano. Para mí, Adorable Salvador, cuando lo estaba escribiendo, era yo dándole gracias a Dios. Ese Salvador que me rescató, no nada más de una muerte, pero me rescató cuando yo me sentía más vulnerable y más en el piso. Y Él quiso que yo me quitara todas esas ataduras del odio y del resentimiento y del sufrimiento para yo poder volar. Pero volar junto a la mano de Él, que es Él el que siempre va guiando mis pasos. Y no temeré, la escribió mi productor, Moisés Carrasano, y la música es de él también. Y la canto a dúo con mi hermano. Y queremos nosotros decirles a las personas que por favor no se aferren a las cosas que a veces la vida trae porque nos da mucho temor. Al contrario, dejemos el temor a un lado y siempre vivamos confiados de que Dios siempre nos va a dar una salida para ese gran miedo que a veces nosotros mismos nos ponemos. Elizabeth, ¿qué nos quisieras cantar en este momento? Adorable Salvador, toma mi corazón y como buen alfarero, ven, moldéalo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bien bonito, Elizabeth! Bueno, muy bien. ¿Y qué se viene para ti en el mundo musical? Me dijiste que estabas haciendo una gira y que ya habías llegado a Colombia. Cuéntame un poquito de esa gira y ahora para dónde vas. ¿Qué viene para ti en los próximos días? Llegué de Colombia ayer. Fue una gira hermosa que siempre voy a llevar en mi corazón. Estoy escribiendo un libro, un libro autobiográfico de mi vida, que espero cuando termine volver a ir a Colombia para llevarlos a la feria del libro. Y yo todo lo que Dios me traiga allí lo haré. Mañana me van a grabar también por muchas horas largas también la historia de mi vida. Van a venir personas aquí a grabarme para seguir contando y plasmando esto de la historia de mi vida. Pero este año ha sido un año de muchas bendiciones que yo no tenía esperada tener. Fui en febrero, como le dije, a República Dominicana. Acabo de ir a Colombia. Y ha sido cosas que nunca pensé que iba a obtener en tan poco tiempo, pero que a Dios me las tenía resguardadas. Acabo de ganar mejor álbum del año en premio Redención. Y me siento muy feliz y muy bendecida a cada persona que votó. Tuve un tiempo para votar por mí. Y gracias a Dios por todas estas oportunidades y por conocer a gente tan linda y tan humana como tú. Muchas gracias, de verdad, Elizabeth. Rico haberte tenido aquí en Pau. Te lo muestra, de verdad. Invita a las personas para que te sigan en tus redes sociales, para que busquen tu música. Aquellas que les gusta todo este mundo espiritual, que les gusta también saber qué está pasando con Elizabeth Sánchez, para dónde va, qué es lo que va a hacer. Entonces, queremos saber tus redes sociales. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como Elizabeth Sánchez Music, Music, M-U-S-I-C. Sí. Mi página web es ElizabethSánchezMusica.com y mi canal de YouTube es Elizabeth Sánchez Music. Excelente. Vamos a seguir viendo a Elizabeth aquí en Pau. Te lo muestra.